Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12.2 Puesto a los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué podemos aprender del capítulo 11 y ahora parte del capítulo 12 que presenta a Jesús como el autor y consumador de la fe? Bueno, en primer lugar, que la vida se compara en esta parte de Hebreos a una carrera, a una carrera en la que todos somos invitados a participar. Lo interesante de esta carrera es que se necesita nada más la voluntad de decir participo. No se nos manda primero a prepararnos, a ser perfectos, a estar en condiciones para poder decir puedes participar. No, más bien es el momento donde decidimos unirnos a esta carrera donde empieza todo ese proceso de preparación. Lo único que debemos hacer es participar de esa carrera de la fe. Así que no necesitamos otros preparativos, o en este caso espiritualmente hablando, ser perfectos para entrar en esta carrera. No, tal y como somos, debemos iniciar la carrera de la fe. En segundo lugar, la fe que muchos desarrollan se va a crecer y se va a aumentar cada vez más, aún en medio del sufrimiento. ¿Por qué es probable que como cristianos pasemos esos momentos de enfermedad, de problemas, de rechazo, problemas con la propia familia, aún con la propia iglesia? Y es probable que los sufrimientos sean espirituales, emocionales muchas veces, o físicos otras, pero en ese desarrollo de la vida también se va desarrollando la fe. Recuerdan que mencionamos en uno de los temas que la paciencia y la fe son necesarias principalmente en los santos que estamos viviendo en los días finales de la historia de la raza humana. Además, Jesús nos aporta no solamente una palabra de ánimo, una palabra de motivación, sino que Jesús nos aporta un modelo que Él vino para mostrarnos con su propia vida y decir, sí se puede. En otras palabras, Él modeló el tema de la fe. Por eso es que termina acá la parte diciendo, Jesús es el autor y consumador de la fe. Y otro aspecto más, Jesús es el testigo supremo. El texto dice, teniendo semejante nube de testigos. Claro, lo que está diciendo es Raab, Abraham, Moisés y otros son testigos humanos que pueden decir, se puede desarrollar fe en el Señor, se puede. Pero el testigo máximo es Jesús. Y es Jesús. Y Él no solamente dice, se puede, como lo mencionamos anteriormente, sino que también ha mostrado que Él ha terminado la carrera, ha ido más allá de las metas que estaban a intermedias. Él ha llegado a la meta final. Y eso nos garantiza que tu vida y mi vida pueden desarrollar fe en Jesús. Deben desarrollar fe en Jesús. Podemos ser testigos de muchos milagros, pero necesitamos ejercer fe en Jesús. ¿Qué tal si hoy le decimos, Señor, gracias, porque a ese capítulo 11 de Hebreos, donde aparecen muchas personas que ejercieron fe, le hace falta muchos nombres, muchos nombres, porque de paso ahí podemos enumerar todos aquellos hermanos que han ejercido fe, aún en las peores circunstancias, como los mártires, como los reformadores, como los pioneros. Pero, ¿por qué no? Tu nombre y mi nombre deben sumarse a la lista de los que tienen fe, desarrollan fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga. Soy Ebreo Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.